He perdido el balance por tu amor En tus manos yo caí Tienes control sobre mi Tu cuerpo es la cárcel y yo un prisionero Y jamás quiero salir Condenado y soy feliz Tienes que mantener mi balance pero aún fallo Pero ¿cómo no fallo tan mal? 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 Quiero ser tuyo enterito pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor I'll give you my heart, girl But you got a promise Prométeme, mami Promise you'll hold me Oh, touch me Love me Way past forever Yo tan joven padezco del corazón Y por tu amor sufriría mil años y con mucho honor Don't doubt it, baby Oh, I'm trying to be calm but my chest keeps pounding Try to swim but it's like I'm drowning No, I've gone for you, love Oh, baby Quiero ser tuyo enterito pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor I'll give you my heart, girl But you got a promise Ay, prométeme, mami Promise you'll hold me Oh, touch me Love me Way past forever You need this in your life Yeah, man Two kings Revolutionary Hey, yo, Romeo Talk to me Hey Temo que me dejes en el abandono Y tú eres mi oxígeno y mi todo But I realize that It's Perfectly the race When the first line Quiero ser tuyo enterito Pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor Oh, if I give you my heart, girl You got a promise Promise that you'll love me, baby Promise you'll hold me Touch me Oh, touch me Love me Oh, if I give you my heart, girl Quiero ser tuyo enterito pero tengo miedo Son of a iso Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor